Si estuvo cabrón en el Focus tio, morí 10 veces, mi promedio es 5 Osea morí el doble de una partida normal Ok, tenemos a Mercy Obviamente, siempre va a haber una Mercy tio De hecho tiene que siempre ir a ver una Mercy, si no tienes muchas posibilidades de perder El meta es Mercy 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 no? Ajá, doy 3 segundos y no elijo a Lucio I hate this game O voy tanque Es que ya no se ir bien tanque Pero es que ir tanque O si quieres ir, es que no, no se, la demo de D.V.A. no me gusta Si quieres yo voy a ir Sabia Pero es que no me gusta mucho Zenyatta en este punto O veas Es difícil sentarse aquí sabiendo que hay alguien allá afuera que debe ser explorado Como veas tio, ahora si que tu eres el que dice Porque es mejor Lucio Pero Entonces el que me oye voy yo, dime, dime Es que es mejor Lucio en este punto Pero, osea si tu vas Zenyatta yo voy Yo me cambio a A Sabia A ver, dale Uy, aquí Joder Pues te digo No me gusta Zenyatta Me ha gustado que era mi Junkie Pero mi Junkie era mucho, no? O como ves Ahí me metí en la boca del lobo Uy, se me olvida que Zarrick Que tiene puta lo dañor esta loca Mateo uno Joder Me cambio Junkie tío Una vez El dolor es el excelente maestro Joder Aunque los dejé todos bajísimos de vida Que se cambiaron a Junkie tío Sí, yo rubio Me reventaron instantáneamente Por proteger al Junkie y a los demás No tengo distancia tío No, pues que mantenga mi distancia Era que había que hacerlo La repetición es el Zenyatta Osea, el Genji está campeando ahí Es que se dergane de mi escudo Osea, no así Abre tu mente Penejo Penejo La repetición Maldición 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 ¡Maldición! 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 Patiéndola a Tracer Tío, patiéndola todo lo que pude Jajaja El exceso de confianza Es un escudo frágil ¿Qué me llego? Cubre a esto Te tengo en la mira riots riots 媽 Irán No está Te juro que no veo nada, tío Ustedes ya llevan 99, tío Si, de hecho no debimos de capturar el punto ¿Dónde vas? Me mataron entre los dos, tío Ridículo, simplemente ridículo Mata al Genji ¿Qué tanque sabe decir que no sea... Que no sea... Reinhardt? Ah, bueno, en este punto se puede decir Reinhardt Ah, no, este no es ¿Puedo ir Winston? ¿Seguro? Sí No me vale No puedo esperar a verlos en acción Es que yo con Saru ya no sé qué hacer, tío No teníamos combos ni nada Así que realmente íbamos a lo idiota Lo mejor que tú lleves un sanador que sabes usar Y yo un tanque que medianamente sé qué usar 5, 4, 3, 2, 1 Segunda ronda Reactiven el objetivo ¡Vamos! 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 Me mataron pero me lleve a dos al infierno Espera harta un poquito, ¿no? Joder, no veo... Ay, la fara ¡Dale aumentado! ¡Sí, cariño! ¡Morte de meteoro! ¡Armadura de acento! ¡Vantadura de acento! ¡¿Y donde estás?! ¡Pantadura de acento! ¡Pantadura de acento! ¡No me gusta mi alrededor! ¡Joder! ¡Pantadura de acento! ¡Suscríbete! ¡Pantadura de acento! ¡Estás preparada! ¡Ausscríbete! Ehh, si estoy perdido, tío. Porque cuando empiezo la cambiadera lo estupido. Si ya, ni aunque uno haga su trabajo. Yo estaba haciendo mi trabajo bien, creo yo. Me voy a FK, pero me quitaré más puntos y no si me iría a... De la furia, no sé tío, por eso no quiero jugar ahorita. La jugada de la partida. No. 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 No.